Los republicanos pidieron que rodaran cabezas y rodó la primera y la más visible. En efecto, Kimberly Chittle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, ha renunciado sin dar respuestas claras en lo que es clasificado como el peor error de seguridad en Estados Unidos en décadas. No obstante, quedan más dudas que certezas sobre el atentado contra Donald Trump. Luego de seis horas de intensa presión sobre la mandamás de los servicios secretos, muchas preguntas han quedado sobre el tapete. ¿Cómo pudo un hombre armado colocarse a distancia para atacar al magnate? ¿Fue negligencia, debilidad o complicidad de ocultos intereses? ¿Es Chittle el chivo expiatorio? ¿Rodarán más nombres? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La hasta ahora directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Chittle, renunció tras un duro bombardeo de congresistas republicanos y demócratas que forzaron en sesión de la Cámara Baja del Congreso estadounidense su dimisión, producto de lo que calificaron los parlamentarios como el peor fallo de seguridad en décadas en Estados Unidos, según informó la cadena NBC. Mediante comunicado de la dama, citado por el medio estadounidense, esta aseguró que significaba un paso difícil dejar el cargo, pero que a la luz de los acontecimientos, este se hizo inevitable. Asumó toda la responsabilidad por la falla de seguridad, indicó, luego de una presión impuesta por congresistas republicanos. Chittle se puso a la orden de una comisión bipartidista del Congreso que asumirá una investigación independiente y exhaustiva de lo acontecido el pasado 13 de julio cuando el candidato republicano y expresidente estadounidense Donald Trump fue víctima de un atentado en un acto proselitista en el estado de Pensilvania. Según reportaron medios rusos, la ex mandamás del servicio secreto fue interrogada durante seis largas horas en la Cámara Baja del Congreso estadounidense, en la cual no aportó respuestas claras sobre el grave fallo de seguridad y, según NBC, tampoco despejó dudas de cómo un solitario hombre pudo burlar los estrictos protocolos de seguridad del cuerpo. Deben rodar cabezas, había advertido en el interrogatorio parlamentario el congresista demócrata Ro Khanna, quien comparó la negligencia del servicio al intento de atentado contra el expresidente Ronald Reagan en 1981. En efecto, Khanna recordó que el jefe de la oficina durante ese hecho había renunciado, exigiendo que Chittal tomara la misma decisión. De hecho, demócratas y republicanos, por igual, pidieron la cabeza de la dama, argumentando que ella en ningún momento ha dado explicaciones racionales sobre el atacante y la falla de seguridad en el mitin de Trump. La audiencia evidenció una profunda insatisfacción con la gestión de Chittal en el servicio secreto, comentó el medio cronista. Siendo así, la exfuncionaria insistió en que ella asumió la responsabilidad completa en lo que denominó un lapso de seguridad de la agencia que otrora dirigía, amén que en toda la sesión se negó sistemáticamente a responder a las preguntas de sus interrogadores parlamentarios, arguyendo que no podía dar respuestas en una investigación en curso sobre el hecho. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, del que depende el servicio secreto, ejecutaría una detallada investigación que arroje resultados antes de 45 días con miembros de ambos partidos. Esta postura, sin dudas, abrió más preguntas que respuestas sobre un hecho insólito. Veamos. Durante el interrogatorio, los legisladores mostraron indignación y frustración, según nota del medio británico BBC, por las evasivas y respuestas poco concluyentes de Chittal, que desataron una ola de especulaciones, luego de confirmarse que el pedimento de los interrogadores de renunciar al cargo por parte de la dama se materializó. Sobre todo porque varios testigos oculares y presentes en el mitin del republicano habían observado a un sujeto sospechoso, es decir, el tirador Thomas Matthew Crookes, subiéndose al edificio donde disparó minutos después al expresidente, según reportó BBC. Chittal no ofreció ninguna información nueva sobre cómo Crookes pudo acceder al tejado desde donde perpetró el ataque. Deslizó el medio citado. Solamente insistió en que ella, aparte de asumir plenamente la responsabilidad, dejaba el cargo con el fin de no distraer al servicio secreto en la ejecución de sus funciones. Según medios rusos, mediante una carta dirigida por el senador estadounidense Josh Hawley, el secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, presuntamente, el tejado donde se apostó el atacante se encontraba totalmente despejado porque el personal que lo vigilaba se retiró de ahí por el fuerte calor que hacía en el lugar del mitin de Trump. Según Hawley, citando a un informante del servicio secreto familiarizado con el operativo de protección del magnate ese 13 de julio, se suponía que el tejado estaba cubierto en todo el trayecto del evento por un agente del servicio. Al menos un agente de seguridad fue asignado específicamente para estar en la azotea, pero abandonó su puesto debido al calor, dijo. De paso, el legislador remató afirmando que los agentes presentes en el lugar también se abstuvieron de patrullar el edificio y, en su lugar, posicionaron personal en el interior del inmueble. En todo caso, la exfuncionaria durante el interrogatorio se negó a responder. La presunta declaración del informe del servicio secreto citado por Hawley. Entretanto, el medio cronista puso el dedo en la llaga. Todo el mundo está ansioso por entender cómo un atacante logró trepar un edificio y disparar un arma hacia Trump. Subrayó el medio estadounidense en idioma español, especialmente cuando había inteligencia previa sobre una amenaza iraní contra el expresidente. Hasta Biden tuvo que hacer control de daños. En especial, Biden mediante una carta de despedida defendió la gestión de la dama la cual fue investida del cargo en el año 2022, asegurando que el fallo no podía servir como un elemento para desprestigiar la amplia carrera profesional de la funcionaria, principalmente brillando como protectora del exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, durante la tragedia del 11-S. El cuestionado primer mandatario defendió a su exfuncionaria, asegurando que ella contó siempre con su confianza, gracias a una larga carrera de 30 años, dentro del servicio secreto y por haber sido su jefa de seguridad cuando ejerció la vicepresidencia durante la administración de Barack Obama, según informó NBC. Evidentemente, la compleja situación quedó en evidencia, ya que Chetel no aclaró en nada como un atacante pudo colarse a una distancia de 150 yardas del escenario donde pronunciaba su discurso Trump, entrando directamente en el rango de un disparo del arma que poseía Crookes. El hombre que atentó contra Trump fue filmado mientras se colocaba en posición dos minutos antes de disparar, subrayó una nota del medio argentino Infobae. En efecto, agregó que varios presentes advirtieron que el atacante apuntaba y se preparaba para disparar en un sitio donde la seguridad podía responder con prontitud a la agresión. ¿Fue negligencia? Se estima que la policía tuvo dos minutos para detener a Crookes desde el momento en que fue descubierto. Remató la nota del medio argentino. Siendo así, según testigos oculares y medios de comunicación, no parece un acto de negligencia, sino una trama compleja que todavía tiene mucho que decir todavía. Comentando la renuncia de la gente, el magnate sugirió que existe gato encerrado en el asunto. La administración Biden-Harris no me protegió adecuadamente y me vi obligado a recibir una bala por la democracia, aseguró Trump en su plataforma de redes sociales True Social. Llama la atención que el republicano haya emplazado tanto a Biden como a Harris. Al momento del ataque, todavía Biden encabezaba la candidatura demócrata, lo que implica que la responsabilidad política y de seguridad en todo caso recaen sobre él. No obstante, la nominación de Kamala Harris como su sucesora, según NBC, tan impopular como la del presidente, arroja indicios sobre una presunta solución final al contendiente Trump. ¿Será posible? En este momento, estimado suscriptor, la especulación y los especuladores hacen fiesta sobre un caso que todavía, al menos en términos de protocolos de seguridad, está repleto de preguntas e incertidumbres. Ni hablar en el impacto político que puede tener este grave asunto a pocos meses de la elección presidencial. La renuncia de Chitl es solo la punta del iceberg de un caso que traerá mucha, muchísima tela que cortar. ¿Qué opina usted, estimado suscriptor? ¿Es la ex jefa del servicio secreto un chivo expiatorio? ¿Un chivo expiatorio? ¿Recordará el misterio del magnicidio de John F. Kennedy, los manejos de los servicios de inteligencia estadounidenses? ¿Quién será el próximo en la guillotina? Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!